Salvo mucho, junto a ti ¿Por qué no me duelen ni siquiera mis propias hijas? ¿Por qué no siento nada por ellas? Nada, nada, nada Buenos días, Sarita Hija ¿Cómo amaneciste, hija? Por ti y por tu felicidad estoy dispuesto a todo Hasta renunciar a ti No, 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 no mi felicidad eres tú Lejos de ti nunca podrías ser realista No, no te vayas quedando, te necesito ¿Qué te pasa, Sarita? ¿Qué te pasa? Tú Tú eras quien estaba con Fernando Tú estabas con él Cuando te atacó Era tu voz Era tu voz Mamá, era tu voz Yo la escuché, mamá Eras tú No, no, Sarita Tú estabas con Fernando No, no, no sabes lo que dices Ese golpe de trastorno No, no Eres tú, mamá No Yo estoy segura Eres una mala hija ¿Cómo puedes pensar algo así de tu madre? Mala hija Mamá Mamá, estabas ahí Mamá, estabas ahí, mamá 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 Eres tú Era su voz Era ella Vale más Un buen amor Que mil costales Altyaz Mamá Dostante Número Gracias.